¿Qué es la idea de celebrar este tipo de actividades? Una tarea tan noble como enseñar a gente curiosa cosas que normalmente en su currículum vitae profesional de cara a obtener un grado o quizás un máster no van a necesitar con carácter inmediato. Cuando Juan empezó a escribir el libro, un día somos aficionados a venir en tren, me dijo que si habría algún problema en leer la primera versión del libro en látec. Lo leí, dije que me gustaba mucho y que el siguiente paso era buscar un editorial, quizás la tarea más difícil que la propia de escribir el libro. Yo le di varias referencias de editoriales donde se podían publicar las cosas, pero con la crisis que también ha llegado a las editoriales, tuvo que ser al final una pequeña editorial gallega que se llama Eliago Ediciones, la que se volcó para presentar el libro. O sea que pensar que publicar un libro de divulgación tiene varias componentes. Uno, haberlo rodado previamente. Dos, escribirlo. Y tres, buscar una editorial que te lo publique. El libro se titula de Tales a Newton, ciencia para personas inteligentes, y fundamentalmente se centra en una reflexión sobre astronomía, cosmología, mecánica y matemáticas. Quizás la componente matemática y mecánica queda muy relativizada a la época griega y habría sido interesante, pues, como diré más adelante, saber de qué manera esa medición del mundo, que es en el fondo la parte importante del libro, requiere matemáticas. En el libro se especifican tres momentos clave. Grecia, y yo la pregunta que hago, ¿qué ciencia era posible en Grecia sin una tecné, una tecnología que implicara medir consecuentemente? Pero los griegos hicieron cosas muy interesantes desde el punto de vista de medida. Un segundo nivel son las bases de la ciencia moderna, centrada en Copérnico y Galileo. Y, finalmente, la consolidación de la revolución científica con Newton. El objetivo del libro es entender cómo funciona la ciencia. Hay que tener en cuenta que el libro surge de un curso de Humanidades, destinado, por tanto, no a científicos, sino a personas que yo llamaría a científicas. Es decir, no utilizan el método científico como elemento base en su reflexión cotidiana. Y la primera cuestión que le pregunté a Juan en el tren fue, ¿por qué se paraba Newton? Y la respuesta la da de una manera clara en la página 19, que los que no tengáis el libro, pues os la voy a leer, porque es una respuesta muy sugerente. Hay otra razón para no ir más allá de Newton. Empezamos diciendo que no nos interesa tanto el contenido de la ciencia como sus procesos, su modo de ver el mundo. Si la ciencia fuera una persona, diríamos que no nos interesa tanto el catálogo de sus posesiones o sus méritos, su perfil público o sus cargos, como su manera de ser, su personalidad en definitiva. Y la mejor manera de entender a una persona es conocer, como fue su infancia, los años en que se forjó esa personalidad. El libro, por tanto, busca analizar los años formativos de la ciencia, que son los que abarcan desde el nacimiento de la Grecia clásica hasta la mayoría de edad que alcanzó con Newton. Esta primera pregunta que yo me formulé ya la responde rápidamente en la página 19. El siguiente elemento que me parece plantear, importante, respecto a lo que he dicho antes, que ciencia era posible en Grecia, está ligado al papel de medir el mundo y el cosmos y las limitaciones técnicas consecuentes. Y el instrumento importante que utilizan los griegos es la geometría como paradigma de la matemática aplicada. A los que tengáis el libro, os recomiendo que leáis, porque es muy ilustrativo, la base matemática geométrica, la semejanza en la construcción del túnel de Empalimos. Es un ejercicio muy sencillito, no es necesario ser persona inteligente, pese a lo que diga el título, y se ve explícitamente con un sencillo problema de semejanza. En aquellos momentos se podía resolver un problema en los cuales no había toneladoras y no había GPS para resolverlo. Los griegos, entre otras cosas, aportan ideas importantes en trigonometría, su contribución al estudio de problemas de la latitud, que fue un problema relativamente resuelto en la época, utilizando la referencia de las estrellas. La longitud llevaba más tiempo, pero claro, el mundo era pequeño y la longitud implicaba el viaje, implicaba el desarrollo del mito, y para eso los griegos no estaban preparados. También les interesaba el tamaño de la Tierra, las medidas de la luna y el Sol, y para ello utilizaron figuras geométricas básicas. La esfera, como modelización del cielo y de la Tierra, las cónicas, ligadas precisamente a intersecciones mediante planos de otra figura, como era el cono, y la introducción de un elemento fundamental, que son los mapas. Hace poco se celebró en la Fundación Ramón Areces un ciclo de conferencias maravilloso, en el cual la Edad Media superaba los 65 años de los asistentes, sobre el sentido del viaje. Y hubo una conferencia fantástica de Francisco Jarauta, un catedrático de la Universidad de Murcia, en el cual el tema central era el viaje y la cartografía. Y estudiando la cartografía no solamente se viaja, sino que se plantean problemas matemáticos muy interesantes, el problema de los colores. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro tema, y fue una de las observaciones que yo le dije a Juan, que habría sido bonito también, decir que las fronteras son curvas, pero para designar las regiones que limitan se utilizan colores. ¿Cuántos colores son necesarios para decorar un mapa suficientemente amplio? Y es un problema matemático importante que se resolvió el siglo pasado. Segundo elemento que me parece importante destacar es el tránsito de las grandes personas, de los grandes agentes, como fueron Ptolomeo a Copérnico. Y yo señalaría otro elemento que me parece muy importante, cuando se introduce ya matemática rigurosa, complementada con la observación. La primera persona es Kepler, que en su libro Astronomía Nova, publicado en 1609, presenta las leyes del movimiento celeste, dos leyes. La primera, las órbitas de los planetas son elipses, rompiendo el paradigma circular, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol, reproduciendo el modelo copernicano de que el centro no era la Tierra, sino que el centro era el Sol. Pero era el foco de una elipse, no era el centro de una circunferencia. Y el segmento, segunda ley de Kepler, que une el planeta con el Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. Son dos leyes básicas, que con un instrumental matemático muy sencillito, permiten construir toda una mecánica celeste muy básica, que era lo que se podía conseguir en aquellos momentos. Sin duda, Kepler aporta un matemático posible, finales del siglo XVI, principios del XVII, que se complementa con la obra básica de Galileo, el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Una obra de Galileo, escrita, yo diría, para un público curioso, no necesariamente inteligente, en el cual, a través de un diálogo entre, digamos, un científico y una persona que no era científico, se va describiendo un modelo del mundo, en el cual el papel de la observación, y esto es el elemento básico de la revolución moderna que aporta Galileo, es la observación. Un método científico sin observación podrá ser muy correcto a la griega, pero la observación tiene por papel no solamente ratificar la teoría, sino construir o permitir construir nuevas teorías. Es el debate sobre la tecné versus la episteme, es, digamos, la gran victoria de la ciencia moderna, basada en el paso del fenómeno real y su interpretación al experimento. Pero, sin duda, el momento clave en el libro son los capítulos dedicados a Newton. Y, de nuevo, hay un texto. Fijaros bien que la ciencia moderna se ha construido en base a textos de referencia. He hablado de la astronomía de Nova de Kepler, he hablado del diálogo de los dos máximos sistemas del mundo, de Galileo, pero, sin duda, los filosofíe, naturalis, principia matemática de Newton, son los que establecen ya y consolidan ese mundo moderno. Basado en dos ideas claves, la teoría de la gravitación universal y la mecánica, y donde se necesitan unas nuevas matemáticas para eficar el sistema, y ahí se encuentra el cálculo infinitesimal, que, como muy bien dice Juan, es la base de la formación de cualquier científico o cualquier tecnólogo que quiera conocer lo que va más allá de las matemáticas, lo que es la mecánica, lo que es cualquier principio tecnológico básico. Tengo diez minutos e indicaré que el libro finaliza con una coda sobre lo que es ciencia y no lo es. Creo que es una reflexión importante, no solamente para los alumnos de Humanidades, yo creo que es la conclusión de convencer a los alumnos de que el curso era interesante, y creo que en el libro lo expresa de una manera importante. Pero ahora vienen mis dos codas. La primera, en unos momentos en que tenemos un alonce que se quiere cagar todo lo que ha funcionado bien, hay que destacar la ciencia como complemento de la filosofía para entender el mundo, y la necesidad de aproximación entre filósofos y científicos para entender y transformar el mundo. Y en ese sentido yo reivindicaría la necesidad de una ciencia humanista con más humanidades científicas, de manera que pudiéramos promocionar a nuestros alumnos una visión global de la realidad y no una visión parcial, interesada, basada en intereses corporativistas, bien de científicos o bien de filósofos. Nada más, y Juan, ha sido un placer leerlo. Creo que refleja básicamente el borrador que me pasaste y que no ha habido una censura previa por parte del editorial, lo cual es de agradecer.